La música empieza, yo empiezo a bailar Las nenas me miran y empiezan a matar Me voy pa' la pista, yo vine a rumbear La nota me explota, yo empiezo a sudar Tú mueves cadera, comienzo a soltar Lloviendo los cuerpos, me pongo a tripear And I've never felt this way before You got me rolling all night long And you got me craving for some more You got me looking crazy Y baila, qué rico sientes esta bomba canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que el suelo reviente Y baila, qué rico sientes esta bomba canta Hasta que suene en tu alma, salta Hasta que se lo reviente, se lo reviente, se lo reviente. Patricia medio gordito, sabroso, yo quiero tu flow. Tú tienes la rima, tienes la sandunga, tu corte el dembo. Te vuelve eso completo, implantando fama y respeto. Música latina pa' la gente de los guetos. Esto, esta villa, bloca y cemento, se despello la rumba, caballero, la franca rica se junto con el pionero. Esto, se llama Venezuela, baila, canta y alza tu bandera. Música latina, moviendo la cadera. And I've never felt this way before. You got me rolling on and on. And you got me craving for some more. You got me loca, crazy. Y baila, que rico siento esta mona canta. Hasta que suene en tu alma, salta. Hasta que se lo reviente, se lo reviente, se lo reviente. Y baila, que rico siento esta mona canta. Hasta que suene en tu alma, salta. Hasta que suelo reviente, se lo reviente, se lo reviente. La música empieza, yo empiezo a bailar. Las nenas me miran, yo empiezo a matar. Me voy pa' la pista, yo vine a rumbear. Y baila, que rico siento esta mona canta. Hasta que suene en tu alma, salta. Hasta que suelo reviente, se lo reviente, se lo reviente. Y baila, que rico siento esta mona canta. Hasta que suene en tu alma, salta. Hasta que suelo reviente, se lo reviente, se lo reviente. Hasta que suene en tu alma. Hasta que suene en tu alma, salta.